En Desayunos Informales, en vivo en la tele, vamos a profundizar ahora en otro tema que obviamente es un tema muy delicado del cual se viene hablando hace mucho tiempo en nuestro país y que genera gran preocupación, que tiene que ver con la alimentación, Paula. Sí, dos diputadas, la diputada Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto y Fernanda Araujo del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley para que se declare el 26 de agosto como el Día Nacional de la Visibilización de los Trastornos Alimenticios. La idea es justamente que ese día se visibilice en estos temas y se pueda hablar con más profundidad de los distintos trastornos alimenticios que existen. Pero para conocer a fondo esta propuesta y cuál es el objetivo final de ella, vamos a estar hablando en este momento con Viviana Cotelo, psicoterapeuta y colaboradora en la redacción de este proyecto. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buen día, bienvenida. Bienvenida. Viviana, para empezar, ¿cuál ha sido el objetivo de este proyecto y de declarar este día como un día nacional de la visibilización de estos trastornos? Bueno, como tú bien dijiste, la idea es darle visibilidad, sensibilizar a la población, hacer conocer y comenzar con acciones que incidan en la población, fundamentalmente en la prevención de los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios son trastornos psicológicos que afectan básicamente en un comienzo a la población adolescente y pueden ser crónicos si no tienen un tratamiento efectivo. Entonces, comenzar a saber de qué se trata, la importancia que tienen, la gravedad que aquejan y comenzar con políticas que nos permitan conocer qué es lo que pasa en el Uruguay. No tenemos datos de ningún tipo de lo que ocurre en el Uruguay. Lo que sabemos es lo que ocurre en la región y creemos que el comportamiento de nuestra población es similar y sobre esos datos nos basamos, pero no tenemos conocimiento específico. Me mataste la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar cómo había evolucionado la prevalencia de este tipo de trastornos en la población uruguaya en el último tiempo, pensando también, por ejemplo, que el discurso sobre la comida saludable, la buena alimentación, también ha tenido acalado hondo en algunos sectores, pero como decías, no hay datos al respecto, ¿por qué no se han generado información sobre esto? Y bueno, porque no existen políticas públicas sobre esta temática. Sí se han desarrollado políticas públicas con respecto a la alimentación saludable, pero los trastornos alimentarios son trastornos psicológicos, no son trastornos en la alimentación, tienen su manifestación en la conducta alimentaria, pero en realidad hablan de un sufrimiento psíquico, o sea, de un padecimiento subjetivo, emocional de las personas. Entonces, el abordaje es diferente, la prevención es diferente, es específica, y creemos, por ejemplo, yendo a la pregunta que tú decís, cómo ha evolucionado, creemos que estos tiempos de pandemia han hecho estragos en la población, sobre todo en la población más joven, por lo que ha significado las conductas de aislamiento social, la pérdida o disminución de sus redes, en una etapa de la vida en que los adolescentes salen al mundo, experimentan, empiezan a hacer ensayos con la vida más pública, han tenido que quedarse replegados durante un año y medio, en una etapa donde la idea de la adolescencia es independizarse de sus padres, quedaron confinados en sus hogares. Eso ha tenido repercusiones que nosotros lo vemos en las consultas que nos llegan a nosotros, pero son las consultas de quienes acceden a un tratamiento, no podemos decir, o no podemos decir de ciencia cierta que eso es lo que ocurre a nivel nacional. Tenemos estudios de otros países que nos hablan de conductas similares, con respecto a estos tiempos que están ocurriendo y también a otros movimientos sociales y de redes y generales que tienen que ver, como bien ustedes decían, con respecto al consumo de alimentación saludable, que para los trastornos alimentarios, si por un lado eso puede ser un buen concepto, por otro lado acarrean una exigencia más, además de la imagen corporal, a desarrollar algunos tipos de conducta que parecen la salida a otros problemas que no tienen que ver con la alimentación, no tienen que ver con la nutrición de nuestro cuerpo. Te voy a preguntar eso, porque como que el avance en la difusión de información sobre alimentación saludable, los octógonos que aparecen en las etiquetas, todos lo vemos como algo positivo, pero ¿pueden tener una retroalimentación con estos trastornos y complicarle la existencia a otra gente? Sí, sí, es cierto, si bien nosotros apoyamos la idea del etiquetado frontal de los alimentos, que ayudan a conocer qué es lo que un consumidor está comiendo, en todo el discurso de alimentos buenos y alimentos malos, los alimentos prohibidos, de alguna forma exacerban el desarrollo de un trastorno alimentario, porque de lo que hablamos de un trastorno alimentario es de la relación que la persona establece con los alimentos, entonces más que alimentos buenos o malos, hablamos de buenas o malas relaciones con la comida, cuando la comida es un peso para la persona, es un problema, es una circunstancia que le resulta dificultosa, se aleja de lo saludable, de lo social, de lo nutricio, de compartir algo, entonces podemos pensar que se está entrando en un trastorno alimentario. Viviana, ahora uno lee el proyecto de ley que tiene dos artículos, y el primero, bueno, declara el 26 de agosto, como decía al principio Paula, como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y el artículo 2 lo que habla es que el Ministerio de Salud Pública va a ser responsable de organizar y promover en ese día actividades específicas destinadas a difundir y entender los aspectos vinculados a estos trastornos. Tú decías recién que lo que faltan acá son políticas públicas, en ese sentido, ¿ustedes consideran... ¿en qué políticas públicas consideran que se debería avanzar? Porque esto lo que habla es de que el Ministerio tiene que realizar actividades ese día para concientización, pero no se habla estrictamente en qué políticas públicas se debería avanzar en el tema de seguimiento, asesoramiento, tratamiento psicológico, en qué aspectos centrales ustedes entienden que Uruguay está todavía muy atrasado y debería avanzar. Bueno, primero, como se dice, sensibilizar sobre el tema. Esto quiere decir entender de qué se tratan los trastornos alimentarios. Muy frecuentemente vemos que se subestiman y que se normalizan un trastorno alimentario como si fuera una conducta de preocupación con el cuerpo y solamente un intento de bajar de peso. Entonces, eso en realidad nos habla de un desconocimiento del sufrimiento que eso significa. Por ahí vamos a sensibilizar y dar a conocer verdaderamente lo que son los trastornos alimentarios. Pero también generar actividades significa poder acceder a un diagnóstico temprano, capacitar a las profesionales a que puedan diagnosticar a tiempo, poder prevenir en cuanto a qué conductas, como decíamos anteriormente, qué conductas favorecen a una alimentación saludable y qué conductas favorecen a la protección o a la promoción de la salud mental, en cuanto a la expresión de afectos, al manejo de conflictos, al aumento de la autoestima, a cómo se consideran las conductas emocionales en vinculación con la imagen corporal. Hay una cantidad de acciones que si estamos hablando de prevención hay que empezar en edades más tempranas. Y por otro lado también conocer qué es lo que pasa en nuestro país, conocer cuántas personas han desarrollado un trastorno alimentario, cuántas personas están necesitadas de tratamientos y no pueden acceder a ellos. Y el sistema de salud uruguayo, el sistema integrado de salud, no se ocupa actualmente como debería de atender estos casos en lo que se refiere a identificarlos, a prevenirlos, pero también cuando ya se confirma que existe un trastorno alimentario en una persona, ¿cómo es el tratamiento? Los tratamientos requieren un equipo interdisciplinario trabajando en conjunto, es un equipo de trabajo, no la atención aislada de personas. Existen protocolos específicos de tratamiento de trastornos alimentarios que son a nivel internacional, validadas por muchas comunidades científicas, académicas del mundo, que no los inventamos nosotros. Los tratamientos existen y tienen evidencia de que son tratamientos efectivos, funcionan, las personas se recuperan, se sale rápidamente de estos trastornos, pero haciendo un tratamiento específico. No solamente con la atención a través de un psicólogo, un psiquiatra, un nutricionista de forma individual, se requiere un abordaje conjunto, no se puede solucionar un trastorno alimentario solamente haciendo una terapia individual o una atención psiquiátrica, no existe medicación para un trastorno alimentario. El tratamiento necesariamente debe ser psicoterapéutico con un abordaje nutricional simultáneamente, no se puede hacer por tiempos separados porque la persona no se va a recuperar. No existe la recuperación de un trastorno alimentario si no hay una reorganización de la vida alimentaria de la persona y al mismo tiempo un abordaje psicológico de los conflictos que le han llevado a desarrollar sus trastornos alimentarios. Viviana, pensando que en este momento a nivel mutual, por ejemplo, conseguir una hora con un psicólogo o con un especialista de ese tipo, no es sencillo, lleva un montón de tiempo y de trámites y las esperas son a veces hasta de meses, que calculo que para estos casos a veces no hay tanto tiempo. ¿Está previsto hacer justamente algún plan de atención interdisciplinaria como esto que vos estás señalando? ¿Lo hablaron con el Ministro, por ejemplo? En esta legislatura no hemos accedido al Ministro, pero sí lo hemos planteado anteriormente y lo que ha ocurrido es que como no existen estadísticas al respecto, no hay políticas de trabajo en esta área. Por eso nos parece muy importante comenzar, que creemos que es un comienzo, el identificar una fecha para la prevención de los trastornos alimentarios, para ponerlo en foco, para ponerlo sobre la mesa y trabajar y cuidar a la población que los está sufriendo y cuidar de que no se desarrollen más cantidad de trastornos alimentarios. ¿Por qué eligieron esta fecha? Me parece sustantivo. ¿Por qué eligieron esta fecha? Porque fue una fecha, esa fecha tiene que ver con el comienzo del trabajo de trastornos en el Uruguay en la década del 80. Viviana Cotelo, psicoterapeuta, y me está costando decir psicoterapeuta y visibilizar hoy que es increíble. Podés decir psicóloga. Y la seguís repitiendo las palabras, evitála, evitála más fácil. Viviana Cotelo, psicoterapeuta y colaboradora del proyecto, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Gracias, Viviana. No, a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Chao, chao, que pase bien. Bueno, muy bien, avanzamos ahora en otros temas.